y nos vamos a ir a bailar este miércoles 7 de noviembre al mejor antrobar de culiacán sinaloa bar la mentirosa a pasar un buen rato con buena música buenas promociones y buen ambiente en bar la mentirosa con sus amigos de la banda melón melón de culiacán sinaloa escupe la semilla pariente ahí nos vemos